hola qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con la categoría fórmula e bueno como sabemos la fórmula de la próxima temporada de la fórmula e arrancará en arabia saudita y la capital de este país riyadh albergará la primera cita de la categoría eléctrica la fien en el medio oriente y bueno así que se descartó por completo la cita de hong kong y bueno y será la primera vez en la que van a correr los nuevos monoplazas y en chú y en dos quiero decir y bueno y como dice aquí el ceo y fundador de la fórmula de alejandro acá llevar las carreras a riyadh para la primera ronda de la nueva temporada es el escenario perfecto para la próxima fase el campeonato fórmula es bueno y bueno pero le desee espero que sea una muy interesante carrera muy muy interesante inicio de temporada la 2018-2019 la fórmula es que va a empezar yo creo que va a empezar en diciembre bueno pero ya en muy pocos días se va a publicar el calendario y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao